te doy la bienvenida a mi curso de termos en este curso vas a aprender lo básico de termos desde los comandos básicos vas a aprender a utilizar termos si eres principiante termos este curso es para ti entonces qué vamos a ver en este curso en este curso primero vamos a ver lo que son los comandos básicos vamos a aprender sobre comandos básicos de cambiar de directorio modificar eliminar etcétera también vamos a aprender sobre modificar el banner cuando nosotros recién instalamos termos siempre vamos a tener el inicio con las letras predeterminadas que termos nos nos da entonces nosotros vamos a querer eliminar lo que viene siendo ese inicio predeterminado con nuestros propios banners entonces en este curso también te voy a enseñar a personalizar el el inicio utilizando un banner entonces te espero en el curso bienvenido a este curso de termos para principiantes este es uno de los cursos más completos que vas a encontrar en internet para empezar necesitamos saber qué es termos termos es un emulador para android que nos permite ejecutar comandos de linux si tú aprendes termos vas a poder utilizar cualquier otra distribución de linux como puede ser cali linux ubuntu barrot entre otros lo mismo que hagas en termos vas a hacer en las otras distribuciones entonces lo que vamos a hacer es primero a descargar la aplicación de termos desde la play store una vez la descarga es el primer paso que vamos a hacer será ejecutar el comando de termos será estores este comando le va a dar permiso a termos a que pueda acceder a nuestra tarjeta interna a la sd card de nuestro celular android para que podamos acceder a ella damos enter y acá nos dice si queremos continuar le damos que sí a ustedes les va a aparecer una un anuncio si quieren darle permiso usted le van a decir permitir una vez le den permisos ya vamos a estar listos para utilizar y para navegar dentro de la terminal pero antes de empezar quiero explicarles cómo funcionan los comandos que son los comandos que es lo que hay dentro de termos etcétera los comandos nos permiten poder hacer cierta acción el comando le indica una acción a la terminal es decir si ejecutó el comando p w d acá le está indicando a termos que muestre la carpeta actual en la que me encuentro si yo doy enter me arroja el directorio completo de la carpeta donde me encuentro en este caso en home entonces eso hace el comando p w d que significa bring working directory y como dije que los comandos lo que hacen es darle órdenes a la terminal con los comandos nosotros podemos decirle qué hacer a termos movernos crear y salir etcétera pero primero vamos a comenzar con los comandos más básicos uno de ellos que siempre vas a estar utilizando va a ser el clear clear lo que hace es limpiar la pantalla porque si yo ejecuto cualquier otra letra o comando y ejecutó esto entonces nosotros vamos a querer limpiar esta pantalla porque no se sabe dónde estamos entonces tú vas a ejecutar clear y la pantalla se va a limpiar entonces clear significa limpiar la pantalla lo que yo quiero que hagas tú es que en un cuaderno hagas una lista de los comandos para que no se te olvide es decir tú en el cuaderno vas a poner el comando cd digamos o el que ejecutamos p w d y le vas a agregar es igual a cambiar de directorio perdón mostrar la carpeta actual después vas a poner clear limpiar la pantalla entonces le vas a poner es igual limpiar la pantalla le vas a poner cd es igual a cambiar de directorio entonces cuando tú crees toda esa lista de cuando tú crees toda esa lista de comandos se te hará más fácil poder aprenderlos más rápido porque si se te olvida un comando vas a ir a tu lista y te va a decir este comando que hace en este caso muestra la carpeta actual el directorio actual clear limpia la pantalla cd cambia de directorio etcétera entonces te recomiendo que hagas una lista en un cuaderno o en tu celular para que así esté practicando de una manera más mejor entonces ya llevamos dos comandos estos son los más básicos p w d muestra el directorio actual clear limpia la pantalla pero uno de los más importantes que vamos a estar utilizando siempre siempre va a ser cd que significa chain working directory cambiar de directorio cómo funciona el comando cd vamos a hacer lo siguiente cd seguido de la carpeta o el directorio o la ruta donde queramos movernos en este caso me voy a mover a home en este caso ya me encuentro en home si yo doy ls todo esto es home entonces clear ls es listar el contenido que hay en el directorio actual tenemos acá un par de directorios recuerden que los directorios son las carpetas si yo quiero acceder a stories vamos a hacer lo siguiente cd storage damos enter ls y ya nos encontramos en storage si damos p w d para listar a ver donde nos encontramos nos encontramos nos encontramos en storage si queremos acceder donde nos encontrábamos antes en este caso en home vamos a poner cd seguido de dos puntos 1 2 damos enter y si ahora consulto ya me encuentro en home pero qué pasa si yo entro nuevamente a storage doy ls y voy a entrar a picture print working directory entonces me encuentro en picture supongamos que nosotros queremos acceder a home vemos que tenemos que recorrer un directorio hacia atrás para regresar a home lo que vamos a hacer es lo siguiente cd punto punto acá ya estaría accediendo a stories pero yo quiero acceder a home entonces voy a poner slash y punto punto acá ya estamos en home damos enter print working directory y ya me encuentro en home entonces para eso significa punto punto cd punto punto es un directorio hacia atrás cuando tú agregas slash y otros dos puntos ahí ya son dos directorios atrás y si vuelve a agregar slash otros dos puntos serían tres directorios hacia atrás y así sucesivamente puedes ir navegando etcétera entonces para eso se utiliza el punto punto si sólo pones punto punto sólo es un directorio atrás solo uno entonces para eso es el comando cd para cambiar entonces yo me encuentro en home pero como ya le di permisos con el comando termo setup stores que me permite navegar a la carpeta o a la tarjeta sd card a la memoria interna vamos a hacer lo siguiente cd es las sd card acá yo me estoy moviendo a mi celular o sea a mi memoria interna si doy ls acá tenemos voy a listar print working directory me encuentro una sd card todo esto que está acá ya son archivos que están dentro de mi celular entonces voy a acceder cd recuerden si quieren acceder a home van a poner cd el signo de dólar y entre mayúsculas home damos enter y vamos a consultar y nos encontramos en home entonces ya vimos el comando pwd el comando ls el comando cd el comando clear el comando cd punto punto etcétera estos son los comandos más básicos que vamos a estar utilizando sobre todo cd porque siempre vamos a estar moviéndonos de un directorio a otro pero ahora vamos a ir creando más comandos vamos a ir aprendiendo más comandos te recomiendo que anotes todos estos comandos en el libro que te dije así como te mostré anteriormente entonces vamos a ver otro comando me encuentro en home voy a limpiar en macadir este comando lo que hace es crear una carpeta una nueva carpeta si yo creo una nueva carpeta en macadir nueva carpeta ustedes le van a dar el nombre que ustedes quieran siempre y cuando no haya otra otra carpeta con el mismo nombre entonces pone en macadir nueva carpeta entonces ya se creó si yo doy cd nueva carpeta entonces ya estoy dentro de la carpeta nueva que creé y acá ustedes pueden crear archivos para crear archivos se utiliza el comando nano que vamos a estar viendo más adelante voy a regresar hacia atrás cd en home voy a limpiar entonces para eliminar la carpeta que creamos vamos a utilizar el comando r e medir para crear carpeta es en macadir y para eliminar es r e medir nueva carpeta y ya la eliminamos pero este comando de r e medir solo elimina carpeta que no contenga ningún otro archivo dentro en macadir crea la carpeta vacía y r e medir elimina la carpeta vacía si yo creo una carpeta en macadir si yo creo una carpeta en macadir nueva carpeta y accedo dentro de nueva carpeta nueva carpeta y creo otra carpeta en macadir otra carpeta y regreso a home y si quiero eliminar la carpeta nueva era r e medir nueva carpeta nueva carpeta me va a dar error porque nueva carpeta ya no está vacía sino que contiene otra subcarpeta acá me dice falló al remover nueva carpeta y acá me dice el directorio no está vacío entonces nosotros para eliminar una carpeta que contenga elementos dentro vamos a utilizar el comando r m menos r y seguido el nombre de la carpeta ahora si damos enter y se eliminó entonces así es como nosotros eliminamos carpetas que contengan otras sus carpetas o archivos con el comando r m menos r y seguido de la carpeta que queremos eliminar pero algo muy importante que les quiero enseñar es los errores esto es fundamental si ustedes no saben identificar los errores se les va a dificultar mucho en el aprendizaje si yo ejecuto algo aleatorio ustedes al ver esto se van a asustar porque no saben que es pero ustedes necesitan leer el error acá me dice que el comando me dice el comando js es decir el que ejecute no he encontrado dice entonces eso significa que esto no existe en termos esto no es válido o sea no existe en la sintaxis de termos entonces si ustedes por error escriben algo así lo único que hacen es limpiar la pantalla y ya ahora ese es un error cuando escriben algo supongamos doy ls y ustedes quieren acceder a esta carpeta zaychis cd zaychis pero en vez de e le ponen doble e entonces acá le va a decir zaychis no existe dice que el directorio no existe zaychis acá porque le agregue doble e y la y al final solo es una e yo le puse doble e entonces ustedes tienen que leer si no leen el error entonces se van a confundir y no van a a saber que hacer tienen que leer despacio y si no saben inglés solo copian el copian el error y lo van a pegar al traductor y ahí le va a decir cuál fue el error entonces van a limpiar la pantalla ahora los paquetes los paquetes nos permiten instalar herramientas paquetes etcétera utilizamos apt y también utilizando utilizamos pkg los dos son válidos pero los que más se usan son pkg y también apt los dos son válidos pero si yo ejecuto apt si ustedes ejecutan apt posiblemente tengan algunos errores yo les recomiendo que si ustedes están comenzando eh se adapt se adapten primero con pkg ya después pueden utilizar el otro entonces pkg nos permite instalar paquetes si ustedes quieren instalar algún paquete van a utilizar pkg y pkg toma como argumento install acá dice pkg instalar luego de instalar vas a escribir el paquete el paquete que tú quieres instalar supongamos que quieres instalar python python acá está instalando python y todo esto que sale por pantalla no es nada tienes que ignorarlo todo esto no tienes que saber qué significa todo esto que sale por pantalla tú lo que vas a ver es que se instale correctamente entonces te das click para desinstalar un paquete ahorita instalamos termos perdón instalamos python si tú quieres desinstalar python vas a utilizar pkg un install python python pero antes pero antes si yo escribo python vemos que lo tengo instalado por acá python 3.10.1 voy a salir y ahora si desinstalo python python pkg un install python y acá me dice do you want to continue cuando a ustedes les aparezca este mensaje do you want to continue y acá está una y slash y una letra n si tú quieres continuar vas a poner y y si no quieres continuar vas a poner n entonces yo si quiero continuar pongo y y doy enter cuando me refiero a enter me estoy refiriendo a la flechita de abajo en la esquina del teclado del celular entonces acá se está desinstalando python ahora si ahora vuelvo a escribir python vemos que me dice que no existe porque ya lo desinstalé entonces lo que voy a hacer es volverlo a instalar pkg install python y lo instalé nuevamente y si vuelvo a consultar vemos que ya lo tengo nuevamente para salirnos de esta shell debemos presionar control c pero control c no va a funcionar entonces debemos utilizar control d la letra d entonces vamos a limpiar entonces estamos aprendiendo sobre los errores en este caso estamos aprendiendo sobre pkg si yo pongo un paquete que no existe digamos php en este caso php si existe lo voy a desinstalar pkg un install php si pongo php si pongo php y dice que no existe entonces lo que vamos a hacer php menos s 127.0.0.1 4444 acá me dice php perdón acá escribí mal php php menos s 127.0.0.1 4444 si yo ejecuto eso me dice que no existe php no existe porque ya lo desinstalé php tengo que instalar php pkg install php y ahora si ya está instalado ahora si vuelvo a ejecutar vemos que ya está funcionando pero eso no es necesario eso es solo para aprender sobre el comando pkg php vamos ahora a aprender sobre los editores de texto o de código en este caso en termos existe un bing existe también nano pero el más usado el que más se usa ya sea en calilinus en termos es nano nano ya viene instalado en termos si yo escribo nano me va a llevar a un panel así como este pero no tienes que escribir nano solamente si tú quieres crear un archivo tienes que poner nano y el nombre del archivo en este caso voy a poner nombres y lo más importante es la extensión del archivo con nano tú puedes crear cualquier tipo de archivo con la extensión puede ser .py que es para python .txt que es de texto .php que es de php .html .sh etc en este caso yo quiero un archivo de tipo texto entonces voy a poner txt nano nombres .txt doy enter voy a eliminar estos nombres de acá supongamos recuerden que este archivo yo ya lo había creado por eso estaban esos nombres ahí entonces ustedes si aquí escriben nombre jose etc para guardar este archivo ustedes van a presionar control presionan el control que está acá control luego van a presionar x y les va a salir esto save modify buffer les está les está pidiendo si quieren guardar el archivo modificado entonces le van a poner y una vez presionan y van a presionar enter y así ustedes pueden crear crear archivos voy a crear nano datos .py que es de python voy a imprimir print datos guardo control x y enter ahora ejecuto con python ahora ejecuto con python datos y tenemos la salida para salir de la sección ustedes ponen el comando exit dan enter y ya me saca de termos y cuando entramos ya tenemos esta sección en su caso en termos le va a aparecer un párrafo que por default termos lo tiene en cada sección me refiero a esta letra que ustedes están viendo por acá arriba todo es toda esta letra de esta sección si ustedes quieren modificar todo eso en este caso yo ya lo eliminé en mi termos lo que tienen que hacer es regresar a termos en este caso a mí no me aparece porque yo lo eliminé para ustedes eliminar todas todas esa letra van a escribir el comando nano signo de dólar signo de dólar prefix bim perdón era etc mod ese es el archivo donde se encuentra todas esas letras cuando ustedes presionan enter acá va a estar todas esas letras ustedes lo que tienen que hacer es eliminar todas esas letras y van a presionar control x y y luego enter para guardar en este caso yo tengo el inicio en blanco o sea no hay nada solo este signo de dólar que aparece por acá pero supongamos que tú quieres editar este inicio yo voy a hacer un simple programa de python que se llame banner banner 2 porque ya tengo 1.py y acá voy a imprimir print voy a imprimir un color voy a imprimir este color y también voy a imprimir print voy a imprimir un tipo de banner voy a poner un signo de igual por unos 65 o sea voy a imprimir lo que le estoy diciendo es imprime este signo de de igual 65 veces y dentro dentro de ese banner voy a poner lo siguiente en este caso voy a poner mi nombre y voy a cerrar las comillas y por acá abajo voy a volver a imprimir esto lo que voy a hacer ahora es voy a poner la codificación de termos ustedes pueden hacer esto en batch en cualquier otro lenguaje de programación entonces usr bim python esto le estamos diciendo que es o sea como vamos a eliminar la extensión punto py por eso estoy escribiendo esto para que termos reconozca que este archivo que está acá es de python si yo no especifico esta codificación y elimino el punto py entonces termos no va a saber en que esta escrito este programa cual es la extensión y cuando le escribo esta codificación entonces termos ya sabe que es en python entonces voy a guardar voy a eliminar el punto py me dice si quiero confirmar le pongo que si ahora lo que voy a hacer es mover el banner mu banner 2 lo voy a mover a la carpeta o al directorio de bim voy a poner prefix bim ahora voy a darle permisos de hmod con este comando nosotros damos permisos más x y vamos a poner el directorio y el archivo que movimos a ese directorio banner 2 ahora si yo ejecuto banner 2 por pantalla banner 2 vemos que acá me sale en este caso no imprimió mi nombre porque me faltó agregarle el print por acá print print voy a guardar voy a limpiar la pantalla voy a ejecutar banner 2 y ahora si ya me sale por acá este es un banner feo solo es para darles el ejemplo pero si yo salgo de termos voy a salir ahorita exit y vuelvo a entrar vemos que no ha habido nada modificado lo que tenemos que hacer es llamar a ese banner 2 dentro de un archivo en este caso nano vamos a poner lo siguiente nano prefix la misma ruta etc batch punto este archivo este archivo ustedes van a poner así como está van a dar enter y todo lo que ustedes pongan acá dentro de acá es lo primero que se va a ejecutar cuando ustedes abran termos y yo quiero que se ejecute el banner 2 entonces solo lo llamo voy a guardar voy a salir exit y vamos a ver que sucede voy a entrar y vemos que el banner ya se ejecuta el solo y así es como nosotros creamos y modificamos los banners entonces así de sencillo es como nosotros creamos todo esto ustedes pueden tomarse su tiempo crear un buen banner de hecho en google si ustedes van a google y escriben text to as the arts ustedes pueden ir acá y ustedes acá bueno voy a poner mi nombre Gabriel y acá voy a poner un estilo uno que se vea nítido vamos a ver voy a poner este que se ve más claro lo que ustedes van a hacer es select y copy acá abajo select y copy en este momento ya lo copié ahora vamos a termos y voy a editar nano el banner 2 en vez de imprimir mi nombre voy a eliminar todo esto solo dejaré el color de arriba print y como este banner es grande necesito poner dobles comillas voy a poner tres comillas y acá adentro voy a pegar el banner y acá voy a cerrar abajo las tres comillas y voy a cerrar el paréntesis entonces voy a guardar voy a salir y si vuelvo a entrar a termos vemos que el banner ha mejorado mucho voy a mejorar este banner para que ustedes puedan ver lo fácil que es entonces voy a volver a editar nano voy a editar el banner 2 el que hemos creado y por acá abajo voy a importar import sis por acá voy a crear una frase frase va a ser igual a voy a poner hacking ético voy a poner hacking ético unos puntos así y lo que voy a hacer es lo siguiente por acá voy a crear un color en este en este caso voy a poner sean es igual voy a poner el color este es el color que es como entre azul y celeste sean y lo que voy a hacer es for voy a recorrer for letra digamos en frase por cada letra en la frase voy a imprimir lo siguiente primero voy a poner sis.stdout.flush punto flush ahora voy a imprimir print voy a imprimir sean más letra estoy uniendo el color con la letra coma end es igual a comillas vacías y voy a importar también time el tiempo import time y voy a agregarle un tiempo time.slip le vamos a agregar 0.6 vamos a ver cómo nos queda guardamos voy a salir exit vuelvo a entrar y vemos que ahora el banner ha mejorado muchísimo más pero vemos que es muy lento entonces eso quiere decir que necesitamos editar el tiempo lo voy a dejar en punto 1 1 voy a salir voy a volver a entrar voy a volver a entrar y ahora si vemos que está perfecto entonces nuestro banner ha mejorado pero ahora yo no quiero que está este banner se quede ahí yo quiero que desaparezca una vez termine entonces vamos a editar eso lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a importar su proceso import su proceso nos permite ejecutar comandos dentro del sistema en este caso comandos de linux de windows etcétera y lo que nosotros queremos es ejecutar el comando que acabamos de ver clear limpiar la pantalla entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ejecutar su proceso punto clear su proceso punto call lo que está llamando es a un comando y le pasamos el comando en este caso clear y le pasamos shell es igual a true lo que le estamos diciendo es que ejecute este comando como si fuera desde la terminada voy a salir exit voy a volver a entrar ejecuta y desaparece pero vemos que se desapareció lo que viene siendo el nombre yo no quiero que desaparezca mi nombre entonces vamos a ver cómo editamos eso lo que vamos a hacer es copiar nuevamente este código de imprimir junto con el color acá lo voy a cortar con el comando control K ahí lo corte y lo voy a pegar abajo ahora lo voy a pegar con control U y arriba también por acá control U entonces lo que va a hacer es primero va a llamar al nombre después se ejecuta el su proceso y cuando limpia la pantalla va a limpiar todo pero después va a venir otra vez este nombre entonces voy a guardar y voy a ejecutar voy a salir voy a entrar y vemos que perfecto hemos solucionado ese error vamos a verificar nuevamente y vemos que nos ha funcionado si ustedes entran a otra sección les va a aparecer lo mismo entonces este es un banner muy básico que nosotros podemos aprender ustedes conforme a su creatividad ustedes pueden crear su banner a su propio gusto esto es solo un ejemplo para enseñarles cómo crearlo vamos a seguir con los comandos entonces es recomendable que todo esto que hemos estado viendo ustedes lo vayan anotando en un libro si ustedes lo anotan todo entonces va a ser muchísimo más fácil no se les va a perder nada entonces el comando ifconfig lo que hace es verificar que ip tenemos estas son nuestras ips entonces acá nosotros vemos la ip todos estos comandos son de linux en windows para consultar la ip se pone ipconfig pero en linux es ifconfig y nos muestra todo todo lo que viene siendo las ips que tenemos entonces cuando nosotros estamos en termos tenemos que instalar lo necesario una vez nosotros hayamos dominado los comandos hayamos aprendido cómo funciona la terminal ya es hora de que nosotros vayamos buscando otras cosas como instalar herramientas etc lo necesario es instalar pkg install git 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 y call también w get es importante instalar todos esos paquetes porque en un futuro vamos a estar instalando herramientas si tú quieres ejecutar herramientas de github tú vas a poner el comando gitclon Y vas a ir a buscar una herramienta a Github Tú lo que vas a poner acá es poner Github Si tú quieres una herramienta de hacking Vas a poner Github Hacking Tools Y acá vas a entrar Vas a ir viendo cada una Y acá te explica para qué es esta herramienta Vamos a ver Una herramienta que es muy común para Termus es la siguiente Esta que están viendo por pantalla ToolX Entonces voy a instalar esta Vamos a ver dónde está la instalación Lo que ustedes tienen que hacer es poner en modo de escritorio Y si quieren instalar esta herramienta van a poner El nombre de la herramienta Github En este caso era ToolX Entonces ustedes van a poner en modo de escritorio Y les va a aparecer este icono verde que dice Code Van a seleccionar ahí Y van a copiar este link en estos dos cuadritos que están acá Y lo van a ir a pegar a Termus Entonces ustedes van a poner Github Y acá le estamos diciendo que clone esta página Damos Enter Y lo que pegamos fue el link que copiamos Voy a limpiar la pantalla Voy a acceder a la carpeta CD En este caso se llama ToolX Doy ls Y ustedes siempre se van a encontrar con Cuando descarguen herramientas de Github Siempre se van a encontrar con este archivo Requirements.txt Lo que van a hacer ustedes es copiarlo y van a poner lo siguiente Pit Menos R Install Y le pasan Requirements En este caso me equivoqué de comando Era pip Install Menos R La menos R iba después de install Y van a poner Requirements Y acá se les va Lo que está haciendo ahí Es instalar Los paquetes necesarios Que utiliza esa herramienta Si ustedes no instalan eso Entonces No van a poder ejecutar la herramienta Entonces Ahora os doy ls Y vamos a poner Python Tool .py Entonces Vamos a Si sale error Vamos a poner Python 2 Tool Vamos a ver Donde están los errores Voy a abrir El archivo De requirements Nano Requirements .txt Y vemos que lo que necesitamos Es request Necesitamos request Vamos a instalar Pip install request Una vez instalado Limpiamos la pantalla Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Cuando tú No sepas Qué hacer En estas herramientas Siempre te dejan Un archivo Que se llama Readme .md Lo que tú vas a hacer Es Con el comando Cut Que lo que hace es Sacar todo lo que hay Dentro de ese archivo Vas a pegar ese archivo Das enter Y acá te dan los pasos Cómo instalarlo Entonces acá nos dice Que primero Accedamos a la carpeta En este caso Nosotros ya Accedimos Después nos dice Que le demos Permisos Con el comando Chmod Al archivo Install Y que después Le pasemos Ch Install Y dice que Si esto no Si no funciona Así como está acá Ch Nos dice que Entonces usemos .slash Install Entonces vamos a tratar eso Voy a limpiar La pantalla Vamos a seguir los pasos Chmod Más X Install Damos enter Damos ls Y vemos que ahora Install se puso en verde Porque ya tiene los permisos Entonces ponemos Punto Barra invertida Y le pasamos install Y se nos va a instalar Lo que viene siendo La herramienta Aquí nos dice Do you want to install Tool x Le ponemos que si Y Damos enter Y ya tenemos La aplicación Vamos a limpiar La pantalla Clear Damos ls Entonces ahora Lo que tenemos que hacer Es salir Exit Entramos otra vez A termos Y ahora Esa herramienta Ya se nos instaló Para ejecutarla Vamos a poner Tool X Y vamos a dar enter Entonces acá nos dice Show all tools Que nos muestra Todas las herramientas Acá nos dice Categorías Vamos a poner Dos categorías Acá nos dice Information Gathering Obtención de información Vulnerabilities Scanner Scanear Vulnerabilidades Explotation tool Herramientas para explotación Testing de Remotos Pueden ser wifi Etcétera Para hacer Ataques remotos A conexiones Tenemos forenses Análisis forense Tenemos el web Web hacking Vamos a ver Que hay en web hacking Pero primero vamos Te voy a explicar Para que son las herramientas Tenemos Sniff Y spoofing El sniffing Y el spoofing Es Para utilizar Ataques como Man in the middle Y poder capturar Contraseñas Tenemos Password attacks Esto De password attacks Nos va a dar Ciertas herramientas Si yo doy Password attacks Vamos a poner El 9 Y acá me dice Todas las herramientas Que podemos utilizar Para atacar Las contraseñas House booster John the reaper Tenemos Coup Coup Es para crear Diccionarios Tenemos Hydra Todo esto es Básicamente Fuerza bruta Si ustedes Quieren regresar Atrás Pone El 0 0 Entonces ya Nos regreso Atrás Vamos a poner Web hacking 6 Y tenemos Acá Todas Las herramientas Si ustedes Quieren instalar Cualquiera De estas herramientas Van a elegir Un número En este caso Vamos a probar SQL Map En este caso Es el número 27 Escribo 27 Y se me va a instalar La herramienta SQL Map Voy a cancelar Porque no quiero Instalar Esa herramienta Lo que quiero hacer Es Regresar Donde estábamos Quiero buscar A ver Si tenemos Metasploit Por acá Vamos a ver En este caso No lo tenemos Regresamos Vamos a ver Tenemos Explotation Tools Ponemos 3 Allí debe de estar Y por acá Acá lo tenemos Metasploit Framework Yo quiero que tú Instales Es esta herramienta Entonces pones El 14 Pones el 14 En este caso Te va a empezar A instalar Metasploit En este caso Me voy a salir Acá me dice Que ya está instalado Pero yo ya Lo tenía instalado Antes Entonces tú Vas a probar Poniendo el comando MSF Console Para ver Si está instalado Si se te queda Así pegado Entonces Significa que Está instalado Y que Entre unos segundos Vas a empezar A abrir El Metasploit Framework Como vemos Por pantalla Metasploit Framework Está Abriendo Y acá ya nos Encontramos En la shell De Metasploit Si yo pongo Banner El banner Se va a cambiar Banner Tenemos Es El más común Es el de la M Metasploit Y acá tú Ya puedes Vamos a crear Un curso Aparte Para utilizar Esta poderosa Herramienta De Metasploit Entonces Para eso Sirve Esa herramienta Xtool Para instalar Herramientas Que nosotros Queramos Voy a limpiar La pantalla Entonces Ya aprendimos Los comandos Ya aprendimos Como modificar Archivos Etc Aprendimos Como instalar Herramientas Pero ahora Vamos a aprender Sobre la seguridad Es muy importante Que nosotros Estemos Conscientes De lo que Estamos haciendo Es decir Así como yo Instale Esa herramienta Así también Nosotros Podemos descargar Algún virus Y lo podremos Estar instalando Sin que yo Me dé cuenta Y poder Así infectar Nuestro Sistema Android A qué Me refiero Con eso Hay muchos Scripts Que tienen Que son Troyanos O sea Los Troyanos Lo que hacen Es Presentarse Como un Programa Legítimo Pero a la vez Se ejecuta Un código Malicioso Te voy a dar Un ejemplo Ahorita Voy a crear Un archivo Por acá Nano Y el Troyano Va a aparentar Ser un Archivo Que Que busque Números de teléfono Por internet Digamos Entonces Yo voy a poner Pone Phone Log .py Voy a importar Import O lo que voy a hacer Es copiar Un archivo Que ya tengo Entonces Acá tengo Un virus Gusano Que en este caso Ya lo creamos En el curso Anterior Este es El archivo Malicioso Pero si yo lo quiero Convertir En un Troyano Lo que voy a hacer Es lo siguiente Arriba de todo El código Voy a poner Voy a poner Digamos Phone Esta es una variable Es igual a Input PhoneNumber Voy a importar Time Voy a importar Quiero ver Cuale Eliminé Os Util Sys Time Voy a poner Print Buscando Información Punto a punto Y voy a poner Acá un Time Punto Sleep De unos Cuatro Minutos Ahora voy a Guardar Voy a Guardar Y lo voy a Modificar Le voy a Poner Phone Lockup Punto Py Lo guardo Doe LS Voy a Eliminar El archivo Que ya tengo Usando Punto Py Y solo Me quedo Con el Otro Archivo Entonces Acá Esta herramienta Pretende Ser Otra Herramienta En este Caso Que va a Buscar Información De Celular Pero Si yo Ejecuto Python Pon Lockup Entonces Voy a Poner Nano Porque Eliminé Eliminé Un Módulo El De Subprocess Por Acá Subprocess Voy a Limpiar La pantalla Para Que se Vea Mejor Entonces Acá 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 Te dice El Número De Teléfono Yo Voy a Poner Cualquiera Y acá Me dice Buscando Información Acá El Programa Está Pretendiendo Ser Otro Programa Pero Si yo Doy LS Vemos Que el Gusano Se ejecutó Detrás Del Código Si ahora Elimino Quiero ver RM Dir Voy a Eliminar Todos Esos Folder New Folder 0 New Folder 1 New Folder 2 Entonces Ya Eliminé Todas Las Carpetas Voy a Editar El Archivo Nano Phone Lockup Por Acá Voy a Editar Ese Número 4 A Unos 100 Se Va A Multiplicar 100 Veces Ejecutamos Entonces La Persona Va A Ejecutar El Programa Pensando Pensando Que es Otro Acá El Programa Está Pretendiendo Ser Que es Un Programa Que va A Recopilar Información De Números De Teléfono Entonces La La Persona Va Escribir El Número De Teléfono Y Allí Dice Buscando Información Entonces La Persona Se Va A Alegrar Va A Decir Que es Cierto Pero Por Detrás El Virus Se Ejecutó Su ILS Vemos Que acá Tenemos El Virus De 100 Carpetas Entonces A eso Me Refiero Con La Seguridad Este Que hice Acá Es Un Pequeño Troyano Para Darles El Ejemplo Cuando Ustedes Descarguen Herramientas Tengan Mucho Cuidado Asegúrense Primero De Que La Herramienta Sea Conocida Y Es Por Eso Que Yo Les Estoy Enseñando A Crear Sus Propias Herramientas En El Curso Anterior Hay Un Curso De Python Con Termos Programación De Python Con Termos Ese Curso Se Los Enseñé Y Ustedes Si Ustedes Quieren Crear Sus Propias Herramientas Entonces Vayan A Ese Curso Repasen Entonces Ya No Va Haber Necesidad Que Ustedes Descarguen Herramientas De Terceros Sino Que Problemas De Contraer Todos Estos Tipos De Malware Viruses Etc There